Lo acompañó el general de división Andrés Laureano González Brito, jefe del ejército central. Ambos contrataron en un primer momento en la zona de defensa de Camilo Cienfuegos, una clase combinada con la participación de la brigada de producción y defensa. En las acciones prácticas se evidenció la preparación de las tropas regulares ante un presunto ataque enemigo. El segundo día sirvió para comprobar la cooperación entre los integrantes de las fuerzas del Minin, el ejército juvenil del trabajo y el componente armado de la FARC. Allí, el viceministro Quinta Solá comprobó, junto a la presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Maridé Fernández López, el desarrollo de las actividades prácticas ante la defensa del macizo montañoso. Todo lo que hagamos en cuanto a la preparación para cualquier presencia del enemigo en nuestra comunidad, en nuestra tierra, tiene que ser muy bien recibida por cada uno de los compañeros y ese es el júbilo y entusiasmo que hoy tenemos ante esta preparación para cualquier ejercicio defensivo que hagamos en el país. El alto sentido del compromiso de cada uno de los compañeros que han estado inmersos en la tarea. No solo a nivel de zona, nosotros tenemos que reconocer también al municipio y a todos los compañeros que han contribuido con cada persona que hoy se está preparando para este ejercicio. Estamos viendo la oportunidad de la interrelación de las fuerzas que participan en la defensa de las montañas en un periodo de la guerra determinada. El ejercicio nos dio la posibilidad de vincular las fuerzas del Ministerio y el Interior, las fuerzas de la zona de defensa donde nos encontramos, así como las acciones de la Brigada de Infantería Ligera de Montaña en el macizo montañoso Guamuay. Todo ello evidenció la disposición para la defensa como parte de la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo. El escenario fue propicio para la cohesión de los órganos de dirección y mando, las tropas y el dispositivo defensivo territorial, bajo el principio de que la zona montañosa seguirá siendo bastión inexpugnable de la revolución. Desde Cienfuegos, Guillermo Martínez López y Tema Informativo de la Televisión Cubana.